La felicidad La felicidad es buena acaso La felicidad me llegó de paso Y paso a preguntar Si es que ser feliz es bueno acaso Todos la buscamos, pocos la encontramos ¿Será que la felicidad es buena acaso? La felicidad me llegó de paso Me llegó de paso Con mi negra bella Lo que quiero más Y veo secarse Muchas agonías Y la vida mía ha vuelto a comenzar La felicidad Me llegó de paso Me dejó a su paso Lo que quiero más Y veo secarse Muchas agonías Y la vida mía ha vuelto a comenzar Muchas cosas buenas tiene la vida Cuando llega el momento No hay más que pensar Vibra en alegría Porque complicarse No hay por qué enrollarse Adelante felicidad Serás bienvenida Muchas cosas buenas tiene la vida Cuando llega el momento No hay más que pensar Vibra en alegría Porque complicarse Porque complicarse No hay por qué enrollarse Adelante felicidad Serás bienvenida La felicidad ¡Claro! Me llegó de paso Me dejó a su paso Lo que quiero más Y veo secarse Muchas agonías Y la vida mía ha vuelto a comenzar La felicidad Me llegó de paso Me dejó a su paso Lo que quiero más Y veo, y veo, y veo secarse Muchas agonías Y la vida mía ha vuelto a comenzar Las penas del alma siempre son penas No se puede entender Pero siempre habrá Agua clara y nueva Recoge la buena Siempre existe opción Es como la canción Si es bonita queda Si es bonita queda Las penas del alma siempre son penas No se puede entender Pero siempre habrá Agua clara y nueva Recoge la buena Siempre existe opción Es como la canción Es como la canción Si es bonita queda La felicidad La felicidad Me llegó de paso Me dejó a su paso Mi negra bella Lo que quiero más ¡Claro! Y veo secarse Muchas agonías Y la vida mía ha vuelto a comenzar La felicidad La felicidad La felicidad Me dejó de paso ¡Claro! Me dejó a su paso Y decía que no Lo que quiero más Y veo secarse Muchas agonías Y la vida mía ha vuelto a comenzar ¡Claro!